La oveja perdida. La célebre parábola de la oveja perdida salió de los benditos labios del carpintero de Galilea. En el libro de Lucas capítulo 15, en el verso 4 dice, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora, mucha gente no conoce el carácter de Dios. Mucha gente piensa que Dios es un Dios inclemente, sin misericordia, que está esperando que el hombre se equivoque para cortarlo, para destruirlo. Sin embargo, fue Jesús, el hijo de Dios, quien habló acerca de la parábola de la oveja perdida, donde se le brinda la oportunidad al descarriado.